Música Usu Ebarcos, candidata de Geroabay a la presidencia del gobierno de Navarra. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Está usted preparada para ser la presidenta de todos los navarros? No tenga la menor duda preparada y además convencida de que la nueva presidencia del gobierno le corresponda o no a Geroabay y le corresponda o no a Usu Ebarcos, desde luego ha de ser la de, lo ha dicho muy bien, la de todos los navarros. ¿Ha soñado alguna vez? No, ni ha sido un sueño ni una pesadilla, ninguna de las dos cosas se lo garantizo. No, la verdad es que ha sido un recorrido político que me ha traído hasta aquí, que lo asumo con absoluta convicción y con ilusión. No le engaño y que desde luego, al final, encabeza un equipo que está preparado para una cosa y para la contraria, pero desde luego convencido de que tiene que trabajar para el bienestar de esta comunidad. Vamos a repasar muy brevemente la actualidad de la jornada, de las últimas horas. Carlos Herrera y Vargas Llosa han estado en Pamplona, lo hemos contado los medios, han alertado de la inestabilidad, han dicho que el nacionalismo le puede dar a Navarra. ¿A usted qué le parece? Pues una afirmación tan osada como desconocedora de nuestra propia realidad. Yo creo que irrumpir como elefante en cacharrería en una sociedad que tiene en la pluralidad uno de sus mejores ejes, uno de sus mayores valores y de sus mayores riquezas, es cuando menos de mal gusto. Uno de los ejemplos que pusieron fue la inversión que, por ejemplo, se ha puesto encima de la mesa con Volkswagen y que depende qué gobierno salga de las urnas haya empresas que vengan o no vengan a Navarra. Fíjese, jugar con eso, jugar con algo tan legítimo como es el miedo a perder el empleo, jugar con asustar a una sociedad con que una empresa como Volkswagen tenga incertidumbre o seguridad con respecto a un gobierno u otro. Mire, no hace falta más que mirar a nuestro alrededor, tenemos capacidad de los navarros, tengamos un gobierno u otro. Pero seguramente en la estabilidad está la mayor certeza de que industrial y empresarialmente seremos capaces de salir de esta con bien y no ha sido precisamente el ejemplo hasta ahora. Pero repito, jugar precisamente con eso, con el empleo de la gente, con generar miedo en torno al trabajo, al empleo, a un salario, a una vida digna. Antes hablaba de mal gusto, ahora voy a hablar de canallada. También han dicho que el nacionalismo es una forma de populismo y como tal no es una ideología, es una estrategia para llegar al poder. ¿Se refería al nacionalismo español? Pregunto. Al nacionalismo vasco. Ah, entonces no hablaban del nacionalismo, hablaban en concreto de aquello que no comparten y me parece legítimo. Y comprendo perfectamente que quieran tomar partido. Pero no hacerlo desde la atalaya de la afirmación intelectual y no hacerlo nunca desde la atalaya del ataque, insisto, agitando el miedo y agitando además el miedo en cosas importantes y sagradas. Creo que un intelectual de la entidad de Vargas Llosa no se lo puede permitir y en el caso de Carlos Herrera yo sinceramente creo que una persona que es periodista debiera ser más riguroso en sus posiciones personales, que me parecen legítimas cualquiera, pero más riguroso. ¿Qué le parece que el gobierno de Navarra vaya a ampliar la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las referencias a Navarra en las señales de tráfico de Guipúzcoa? Nosotros hemos dicho siempre que cualquier tipo de relación debe hacerse desde el respeto y desde la base institucional, del respeto institucional. Y en la medida en que el gobierno de Navarra y una mayoría parlamentaria ha protestado yo creo que debiera haber habido una respuesta por parte de la Diputación de Guipúzcoa, más allá de colores, de posiciones, de aquello con lo que uno se sienta más identificado o no. Más allá incluso le diría, fíjese, de que en un momento dado desde la defensa por parte del gobierno de Navarra se haya podido incluir, no hablo en concreto en este caso, pero bueno, en procedimientos partidarios. Creo que debiera haber habido por parte de las autoridades guipúzcoanas un gesto claro de respeto a lo que es finalmente la posición del gobierno de Navarra. ¿Qué va a pasar finalmente con el Tribunal de Cuentas? Que otra vez vuelve a decir que ve indicios de ilegalidad en las dietas del Ayuntamiento de Pamplona y admitida denuncia contra el Ayuntamiento, denuncia contra usted este tema. No, vamos a ver, porque yo creo que ha quedado muy claro en el auto que se nos hacía público curiosamente hace unos 15-20 días y filtrado en plena campaña electoral. Esto no es casual, pero bien, en cualquier caso la filtración se sabe siempre y además escuchábamos hace poco incluso al gobierno del Estado, en fin, la preocupación en torno a estas cuestiones, poco acertadamente en las medidas propuestas, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el Tribunal de Cuentas, seguramente en una inesperada posición de boomerang para quien puso una demanda, es cierto contra Usu de Barcos, que por cierto no tiene, en la medida en que yo no trato o no toco ni un solo fondo público, no tiene capacidad en ese sentido de analizar un tema, en este caso personal, sí admite que quiere analizar los pagos, no los cobros, quiere analizar los pagos y la manera en que se sustenta el pago de dietas en el Ayuntamiento de Pamplona. Quiero recordar un sistema instaurado por Yolanda Barcina y mantenido por Enrique Maya. Yo repito, yo he pasado ya, yo creo, y lo hemos hablado usted y yo en este mismo estudio más de una vez, mire, a mí me ha investigado por decisión además de una entidad muy muy concreta por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Cámara de Comptos, Ayuntamiento de Pamplona, Fiscalía del Tribunal Supremo y Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y concluyen lo que siempre dije desde el principio, que era mentira, que yo hubiera cobrado un solo duro que no me correspondiera. Vamos a abrir la página de los pactos porque no sé con quién se ve usted pactando su investidura. La mía en concreto, pues mire, usted, habremos de esperar al próximo 24 de mayo y no es una dutad ni pretendo ponerme de perfil, no, no, que yo se lo digo. No se ponga porque lo hacen todos. No, yo creo que en esta incluso se han cometido algunos errores como es poner vetos en torno a siglas y yo no lo comparto, francamente, no lo comparto de ninguna manera. Mire, el 24 de mayo y en esta ocasión más que nunca, el voto a voto, la decisión de la ciudadanía en la conformación de ese Parlamento va a tener una trascendencia como no habíamos conocido en los últimos años en la conformación de un nuevo gobierno o en la imposibilidad de la conformación, yo creo que en la conformación de un nuevo gobierno. ¿Dónde va a estar más cómoda Geroabay? En la responsabilidad que le otorguen las urnas y esto es muy, muy importante. Con cualquier sigla que teniendo representación y capacidad seamos capaces de acordar un cambio en los términos que ahí sí tenemos líneas rojas. Ha de ser un cambio integrador, ha de ser un cambio capaz, ha de ser un cambio sereno y sensato que mire a los intereses generales de Navarra, independientemente de los posicionamientos partidarios y por supuesto con vocación de permanencia en el tiempo. ¿Con quién se sentiría más cómoda? ¿Con los votos del PSN o con los votos de Bildu? Puesto que ya sabemos que eso va a ser muy difícil que ellos dos estén en una suma. Efectivamente, y por eso antes me refería a que ha habido una cierta vocación de establecer desde algunas formaciones líneas rojas para con otras, no las tenemos y la comodidad estará en la capacidad que tengamos las partes, todas las que usted pone encima de la mesa y otras más, en ceder y acordar buscando el interés general de Navarra. Creo de verdad que el momento económico, el momento político nos lo exige, nos lo exige al conjunto de los políticos y creo que en esta ocasión debemos dar ejemplo de capacidad, de voluntad, de vocación y sobre todo talla política. Y por lo tanto, en eso, cómodo con quien sea capaz de hacerlo y espero, no dudo, del equipo que encabeza y que me acompaña en Guero Abay, no dudo de ese empeño por nuestra parte. ¿Prefiere ir en minoría o prefiere formar un gobierno de coalición? Vamos a ver, lógicamente un gobierno de coalición otorga una mayor estabilidad a priori a la hora de llevar a cabo un programa de gobierno, pero no es menos cierto que en la circunstancia que usted mismo ha relatado, que ya hay partidos que están poniéndose vetos, hay que empezar a pensar en otras posibilidades y un gobierno que no necesariamente deba condicionar el cambio a una coalición que de partida resulta imposible, porque eso nos aboca a una cuestión que a mí me preocupa enormemente. Pero llevamos tres años de un gobierno en minoría en Navarra. Pero incapaz de llegar a acuerdos en el Parlamento. Pero en minoría. Escúcheme, una cosa es un gobierno en minoría con capacidad de acordar en el Parlamento, eso es política, y otra cosa es un gobierno en minoría que, como se ha visto, solo ha llegado a acuerdos muy mínimos con el gobierno de Mariano Rajoy para llevar al Constitucional aquellas leyes que el Parlamento de Navarra aprobaba y que no le satisfacían. Por lo tanto, es que un gobierno en minoría per se no es algo ni mejor ni peor, más positivo ni menos positivo. Sí, pero si la oposición a usted no le quiere apoyar en las medidas que se van legislando. Yo creo, llevo ya un tiempo importante en política y creo que, en fin, se me podrá acusar, no tengo ninguna duda de muchas cosas, de muchas incapacidades, pero creo que de ser una ingenua y desde luego de no ser una peleona en el trabajo bien hecho, no. Y no tenga ninguna duda de que si fuera la circunstancia que usted dibuja, es decir, que Guero Abay llegara a un gobierno en minoría, que puede ser un gobierno de coalición, pero un gobierno con no minoría o no mayoría parlamentaria en su propia formación, desde luego lo haría sobre unas bases mínimas de acuerdo, de pacto, eso sí, con mayoría parlamentaria. Estamos hablando de una mínima estabilidad presupuestaria en torno a determinadas leyes, en torno a determinados, de todo eso tendremos que hablar, y eso es hacer política, es muy importante, pero repito, no es lanzarse a la piscina sin agua, evidentemente es gobernar y gobernar con estabilidad y gobernar sobre una base mínima. El problema que quedó del gobierno de Yolanda Barcina durante estos tres años que ha quedado es que efectivamente se produce la ruptura del bipartito sin llegar a alcanzar con ninguna otra fuerza, ni tan siquiera con el Partido Socialista, un mínimo de compromisos para que aquello no castigara a la ciudadanía. Eso no tiene por qué repetirse, desde luego no está en mi visión. O sea, que los acuerdos o los pactos con Guero Abay pueden ser mixtos, múltiples y de todo tipo, o sea, con Bildu, con Podemos, con Izquierda Izquerra, con el apoyo del PSN Izquierda Izquerra, incluso con un apoyo de PSN-UPN. ¿Usted ve a UPN apoyando el cambio? No lo sé. Se lo preguntaré al señor Esparza. Perfecto. Entonces, podríamos hablar, yo no lo veo en estos momentos, siendo uno de los elementos que apoyarán un gobierno de cambio. No lo sé. Y por lo tanto, veo difícil que nos podamos encontrar, como digo, en un gobierno de cambio, que se pueda llegar a otros acuerdos. Y yo antes hablaba de la diferencia entre un pacto para un gobierno de cambio y acuerdos. Pues lo hemos visto en muchos ayuntamientos estos últimos meses. En muchos ayuntamientos donde en Tafalla UPN conseguía sacar adelante los votos, los presupuestos con el apoyo de Bildu. Y al revés, en Aoi, si me lo recordaba hace poco el alcalde, los presupuestos de Bildu con el apoyo de UPN. Yo creo que el interés general muchas veces pide efectivamente esfuerzo. Claro que sí. Se lo digo también porque la política es así. Y hoy hemos sabido que hasta Podemos ha dicho ya que está dispuesto a negociar con el PP y con Bildu. Que no son sectarios, que no nos confundamos. Bueno, pues son expresiones de algo que yo creo que Geroa Bay lleva practicando mucho tiempo. Y es que entendemos que la centralidad y la colaboración en política son fundamentales. ¿Ve diferencias entre Bildu y Podemos en Navarra? Hombre, yo creo que las hay y las hay muy profundas en la historia de Bildu y de la conformación. Una historia mucho más reciente la de Podemos. Evidentemente en algunos de los posicionamientos. Pero también son muchos los puntos de encuentro, como ocurre también con Geroa Bayo, con el PSN o con Izquierda Unidad. En fin, yo creo que no podemos hablar en ese sentido de dos compartimentos completamente estancos e incapaces de relacionarse. Y al contrario, de dos caras de una misma moneda. Yo comprendo que aquellos que no quieren que la cosa cambie están muy interesados en decir que hablamos de las caras de una misma moneda. Yo no lo veo así. ¿Y los que dicen que entre el Geroa Bayo y el PNV no hay diferencias? No, el PNV es miembro de Geroa Bayo, es uno de los socios. Pero no es Geroa Bayo y es un socio fundamental e importante. Yo creo que su manera de trabajar, una gestión que en lo social, francamente, da lecciones en Europa. Da lecciones en Europa. Yo quiero recordar que, en fin, el desarrollo de políticas sociales por parte de aquellos lugares donde el PNV ha tenido responsabilidades de gestión ha sido importante. Y, sin embargo, teniendo como tenemos esa aportación tan importante, Geroa Bayo no es el PNV. Y no hay más que verlo en el desarrollo político de muchas de sus posiciones en las que hay que ceder. Y cede el PNV y cedemos los independientes de Geroa Bayo, ceden Sabaltzen, ceden ascritos. Y vemos la posición, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Coincidimos en muchas cosas, en otras no. Vamos a cerrar el apartado de pactos, no con una pregunta mía, sino con una pregunta de una de sus contrincantes. Partido Socialista, María Chivite. El Partido Socialista de Navarra ya ha hecho declaraciones afirmando que no va a poner a Bildu en el gobierno de Navarra. ¿Ushue Barcos podría hacer esta misma afirmación? ¿Está dispuesta Ushue Barcos a poner a Bildu en el gobierno de Navarra? No haría nunca esa afirmación y de hecho además me parece un error hacerla. Entre otras cosas porque estamos hablando de una formación que concurre como concurrimos el resto en términos de absoluta legalidad a estas elecciones el próximo 24 de mayo. Y en segundo lugar porque es una formación que, como espero el resto, tengamos un apoyo solvente por parte de la ciudadanía navarra. Por lo tanto, cerrar las puertas a cualquier posibilidad de cambio antes de conocer qué es lo que dice la ciudadanía, a mí personalmente, y además lo he trasladado en alguna ocasión a la señora Chivite, me parece un error. Segunda pregunta. Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza. ¿Si llegaran al gobierno de Navarra, colocarían la icurriña en los despachos, como ya hizo el señor Cabases hace unos años? Mire, lo que sí le aseguro es que no violentaríamos ni una sola de las instituciones de esta comunidad poniéndole a icurriña en un balcón donde no fuera aceptada. Yo, desde luego, no lo voy a hacer nunca. No lo he hecho. Digo más, no lo he hecho, no me ha correspondido, pero no lo he hecho, nunca lo he tenido, ni como anuncio, ni como vocación. No lo tengo en absoluto. Más allá de eso, me habla de los despachos. Soy mujer muy poco de banderas y, francamente, no creo que eso sea un problema a lo largo del trabajo que me encomienden las mujeres y los hombres de Navarra estos próximos cuatro años en el gobierno o en la oposición. No las he puesto en el despacho del Congreso de los Diputados, no he puesto ninguna bandera en mi despacho en el ayuntamiento y, francamente, ese no va a ser nunca un problema. Lo que sí le digo es que respetaré y haré respetar el juego evidente de mayorías en Navarra en sus instituciones. Algunos dicen que las han escondido. Yo, fíjese, le diría que es que las tiene todas en su despacho el consejero Esparza, que se las ha llevado de todos los ayuntamientos, donde legítimamente, y eso sí le digo, donde legítimamente, las mayorías democráticamente elegidas han pretendido ponerlas. Vamos a abrir otra serie de cuestiones más amplias. Avanzamos con la pregunta también de la candidata del Partido Popular, Ana Beltrán, que nos abre ya otro espacio. Usted, en esta legislatura, votó en contra del proyecto Donapea, que hubiera supuesto para Navarra 400 puestos de trabajo y haber tenido uno de los centros tecnológicos más pioneros de España. ¿Cómo pretende usted y quiere ser presidenta del gobierno de Navarra, habiendo impedido a los navarros esa posibilidad de tener 400 puestos de trabajo? Bueno, es que niegó la mayor. Ningún partido político ha impedido que esto se produjera. Fue, quiero recordar, la propia entidad, la Universidad de Navarra, la que finalmente decidió no llevar a cabo una intervención que era doblemente... Muchísimas críticas, ¿no? Se vio bastante... Yo le digo que nosotros nos posicionamos en contra, pero le voy a decir más. Esto lo hablamos nosotros en su momento, y recuerdo perfectamente la reunión, digo como Gero Abay, con la Universidad de Navarra. Y yo creo que además en puntos de encuentro bien evidentes y con una vocación de colaboración. Mire, aquel centro de investigación y los consecuentes puestos de trabajo tenían por parte de Gero Abay entrada posible de mil y un maneras a través de intervenciones tanto en el campus como en otros terrenos en el seno de Pamplona. Posibilidades había muchas y muy interesantes. Lo que le hicimos ver a la Universidad de Navarra, yo creo además que coincidíamos, es que era plantearlo en estos términos. En Donapea sí y contra, además, un instituto era un error. Yo creo que se impuso el sentido común y seguramente también, y ahí la decisión habría de explicarle a la Universidad de Navarra, una circunstancia y una situación socioeconómica que, bueno, pues hacía difícil en este momento y de esta manera llevar adelante y a cabo el proyecto. Yo quiero recordar que, tristemente he de decirlo, pero desde las instituciones no se pudo parar. La intervención del gobierno de Navarra permitía perfectamente y fue la decisión de la Universidad. Respuestas breves en el siguiente cuestionario, soy Barcos. Navarra Arena. Habremos de hacer de él una oportunidad, aunque hablamos del mundo al revés. Hemos de buscar la oportunidad seria y tangible. Desde luego, nunca como ha hecho UPN, hacer un envoltorio para todavía no sabemos qué. Polígono de tiro de las Bardenas, ¿lo dejamos abierto o lo cerramos? Desde luego, y usted sabe, yo en eso he sido empeñada, creo de verdad, que hay otras mil y una posibilidades de desarrollo socioeconómico para la zona. Bardenas es un tesoro y tener un polígono de tiro aéreo y bombardeo. Mire, le voy a decir lo que decía el señor... No, no, francamente, pues esto lo he solicitado, lo he pedido muchas veces. Lo que decía, ni más ni menos que el señor, bueno, siendo presidente de Castilla-La Mancha, para cabañeros. Nadie me convencerá de que eso es bueno para cabañeros. ¿Qué hacemos con el monumento a los caídos de Pamplona? Pues mire, la verdad es que es una infraestructura que es muy difícil. ¿La tiramos, la cerramos, la cambiamos, la pintamos? Yo cuando he escuchado hablar de demoler me pregunto si nos podemos permitir en estos momentos una actuación de esa manera. Pero desde luego, demoler el símbolo de lo que significa no le quepa ninguna duda. ¿Su primera medida para rebajar las listas de espera? Clarísimamente, reforzar, reforzar por la vía presupuestaria, que no solo también la atención primaria y por lo tanto desviar muchas actuaciones en atención hospitalaria que son las que están saturando y que se pueden atender perfectamente en primaria. ¿Euskera para todos, obligatorio, sí o no? Nunca obligatorio, por Dios. ¿A quién se le ocurriría semejante barbaridad? ¿Euskera para quien quiera, en todo el territorio y a disposición de todos los navarros? Si alguien activa el mecanismo de la transitoria cuarta, ¿qué votará? Depende de lo que nos proponga el Parlamento de Navarra. Quiero recordar que el mecanismo de la transitoria cuarta lo que establece es que el Parlamento hará una propuesta a la ciudadanía sobre un tipo de relación. Depende de lo que nos proponga. Si es anexión, esto lo he dicho siempre, ahora algunos pretenden, pero si es anexión, anexión pura y... no. Si es sometimiento, no. Si es sumisión. Si hay una propuesta que sea beneficiosa para Navarra, ¿por qué no? Yo, desde luego, votaría que sí, si es beneficioso para Navarra. Pero, repito, depende de lo que nos proponga el Parlamento, si son los navarros los que decidimos. Legalización del cannabis. Resulta que socios del Club de Cannabis de Ansoaín han sido acusados de tenencia ilegal por plantar marihuana en una finca de Sangüesa. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, vamos a ver. El tema trasciende y con mucho la legislación navarra lo sabemos todo, pero es verdad que desde la legislación navarra también podemos encaminar y encauzar un tanto las cosas. Es evidente que crear islas de producción, islas de... no conviene a nadie, pero no es menos cierto que es un debate que tenemos que acometer y, en fin, normalizar. ¿Jubilación a qué años? Pues depende del tipo de trabajos. Yo creo que es bastante evidente que hay personas que, por el tipo de trabajo, a los 65 años son jóvenes aspirantes a seguir en ello. Y hay personas que, a los 60 años, por el tipo de trabajo que tienen, necesitan ya pasar a la reserva. Tren de alta velocidad. ¿Qué hacemos con él? Altas prestaciones. Y, sobre todo, corredor cantábrico-mediterráneo. Yo creo que Navarra debe estar presente ahí. Debe ser altas prestaciones. No hablamos de pasajeros. Pues espera un momento. Perdóneme que le interrumpa. ¿Sí? Porque la pregunta la va a completar el candidato de EH Bildu, Adolfo Araiz. Está en ejecución, en estos momentos, en Navarra, un mini-tab. Y me gustaría saber si Queroa Bay, con todo lo que está diciendo sobre el tren de altas prestaciones, estaría dispuesto a decir que renuncia a la ejecución de esa obra si se demuestra que ninguno de los kilómetros que se vayan a construir va a servir para transportar mercancías por Navarra. No solo estaríamos dispuestos a renunciar, sino que está en ello la denuncia... No diría la denuncia, sino la apuesta prioritaria y primordial de Queroa Bay. Entendemos que una infraestructura de estas características, lo que debe asegurarnos, es fundamentalmente la salida de mercancías y, sobre todo, conectarla con ancho de vía europeo. Pero cuidado, que la denuncia del Minitab a la que se refiere el señor Araiz, supongo que se refiere a la construcción y al ramal Castejón-Pamplona, cuando no tenemos garantizada por parte del Gobierno del Estado la construcción del resto de la infraestructura, esa denuncia es de Queroa Bay desde el día número uno. E insistimos, además, en su momento, en que el Gobierno de Navarra debía haber priorizado, por lo tanto, el Pamplona y Griega Vasca para poder salir, insisto, a ancho de vía europea. Pregunta del candidato de izquierda-azquerra, José Miguel Núñez. Ha desaparecido Caja Navarra, echamos de menos los pequeños empresarios, los autónomos, las familias, un instrumento financiero potente en Navarra, y, sin embargo, en el Parlamento, cuando hemos llevado el debate y la propuesta de recuperar una banca pública en Navarra, pues la posición de Queroa Bay no ha sido clara, ha sido incluso la de abstención o no apoyar. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición? ¿Apoya o no apoya Queroa Bay recuperar un instrumento financiero público, una banca pública en Navarra al servicio del desarrollo endógeno propio de Navarra? Bueno, en primer lugar, y debo decir que comparto seguramente la filosofía, pero quizá no la manera de plantear la herramienta con el señor Núñez, en primer lugar, porque no ha existido tal banca pública en Navarra de esta manera expresada y expuesta. En segundo lugar, no rechazando la posibilidad de que sea efectivamente una entidad financiera pública, entendemos que eso requiere un desarrollo y una planificación muy seria y muy solvente. Estamos hablando de algo muy, muy serio. Y, por lo tanto, en la primera actuación que debe tener un gobierno que pueda protagonizar el cambio en los próximos años, necesitamos con urgencia instrumentos financieros muy pegados, con urgencia, insisto, muy pegados a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, como señalaba el señor Núñez, que en estos momentos, siendo viables, tienen efectivamente una situación financiera crítica y, por lo tanto, entendemos que la administración debe estar ahí. Por lo tanto, Nígola Mayor no es un no a un tipo de procedimiento, sino seguramente, o a un tipo, perdón, de objetivo, sino seguramente al procedimiento en el que seguro que nos terminaremos encontrando, además. Cierra la ronda la candidata de Podemos, Laura Pérez. A Guero Abay le quisiéramos preguntar, a ver si, por favor, nos podrían aclarar su postura respecto del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero no sé dónde está la... En fin... La conexión a Navarra. No, no, no. Bueno, me parece bien. Quiero decir, efectivamente, pues no es un tema que esté conectado directamente con la capacidad legislativa navarra, pero sí es un tema de política general en el que yo creo que desde la política navarra debemos hablar también. Puedo compartir perfectamente esa posición, pero repito que en absoluto hemos dicho en ningún caso que no tengamos una posición muy, muy sólida. Lo que sí decimos es que es un tratado al que debemos acceder en información, en estos momentos no se está produciendo. Es un tratado de envergadura y que tiene mucho, además, también, de razón o de realidad de lo que será el desarrollo productivo y el desarrollo del mercado laboral en Europa en los próximos años y que, por lo tanto, cualquier posición no pasa por un sí o un no, sino por un estudio. Y una presencia también, digo desde Navarra, que un estudio sólido de los argumentos, no se pueden decir las cosas, sino regular y aclárese. Entendemos que es un tema que requiere el estudio, el análisis y el posicionamiento combativo, si no tengo ninguna duda y crítico, esto sí lo comparto claramente, ante infraestructuras en este sentido legislativas y de posicionamiento a largo plazo. He buceado lo que se puede bucear en los programas electorales estos días de los partidos. Estamos fuera de tiempo, hay un montón de asuntos, pero por conectar una parte del programa con esta alusión, precisamente, que hace usted del empleo, apuestan por la gestión de la seguridad social. ¿Cómo? Acometiéndola. Mire, hay mucha gente acometiéndola, trabajándola clarísimamente, hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza con argumentos como este, diciendo, se rompe la caja única. ¿Sabe quién rompió la caja única, claramente, además? Además, el señor José María Aznar, cuando en el año 96 decidió transferir los fondos de la formación continua, que es una parte de la caja, una parte importantísima, a la comunidad autónoma vasca, a cambio de los votos del PNV para su investidura. No ha pasado nada, no se ha roto nada, sigue gestionando, en colaboración, faltaría más, en colaboración. Pero además de la seguridad social y otras muchas transferencias, la de tráfico, la gente no sabe, desde luego no es algo muy conocido, no es algo muy extendido, por ejemplo, que los navarros, que pagamos nuestras carreteras y pagamos las carreteras por las que transitan todos aquellos que nos visitan, y yo estoy encantada, y que así sea, lo cierto es que no cobramos las multas de tráfico por infracciones que se cometen en estas carreteras, fíjese, 11 millones de euros anuales, cada año, 11 millones de euros durante los últimos 5 años. En fin, que no se rompe nada, y la colaboración debe ser, y el encuentro, y la lealtad, y la solidaridad. Pero la caja única hace ya unos años que, en términos reales, dejó de existir. ¿Impuestos? ¿Quiénes son los ricos y los pobres para Garobabay? ¿En qué sentido? En la cantidad. Nosotros hemos sido muy, muy severos con respecto a la reforma fiscal que se aprobaba en la recta final de esta legislatura, y decíamos bien claro que hay que levantar la presión en las rentas más bajas y subirla a partir de los 60.000, 50.000, 60.000 euros. En definitiva, primero empezando por quienes nos dedicamos a la política y los que trabajamos en política, y por lo tanto entendemos que ahí está un buen nivel para decir, señores, aquí la presión es donde empieza a ser más solidaria. Creemos que debe ser así, y le he puesto la renta anual, el IRPF, en eso. Pero es que hay más ricos, quiero decir, en el sentido de aportar y de poner encima de la mesa. Estamos hablando, lógicamente, de, sobre todo, fíjese, economía especulativa. Estamos hablando de que el impuesto de sociedades tiene que ser de verdad impuesto de sociedades y no, finalmente, un subterfugio. Bueno, yo creo que tenemos muchas posibilidades de, equilibrando la presión fiscal, liberando a las rentas, como le digo, de 50.000 euros anuales hacia abajo, liberándolas y marcando la presión sobre las 50.000, tenemos muchas posibilidades de no perder recursos, como sí ocurre con la actual reforma aprobada recientemente. Que entiendo que derogarían. En dos años hay que decir cumpliendo la ley, pero fíjese que no lo decimos nosotros, que lo decían los técnicos del gobierno actual, que efectivamente, la reforma que planteaba Derogabay no suponía la pérdida tan importante para las arcas forales que supone la actual. Uso de barcos, para terminar, ¿qué hacemos con la ley educativa? ¿Qué hacemos con la ONCE? Sabe que nosotros estamos en contra, Derogabay votó en contra en el Congreso de los Diputados, y en Derogabay nos comprometimos a que en una nueva mayoría, si así se produjera en el Congreso de los Diputados, derogaríamos una ley que, a nuestro entender, solo ha venido a agitar un avíspero que nunca debía ser. La educación no puede estar en el debate partidario. ¿Pero por qué siempre con la ley de educación, cuando cambian los gobiernos, volvemos otra vez al ataque? Pues seguramente porque esta es una democracia que todavía tiene mucho que andar en algunas cuestiones. En ella una de las fundamentales es la educativa, pero no hace falta que nos vayamos a la ONCE. En Navarra lo estamos viviendo estas elecciones, donde algunos insisten en agitar el miedo entre la pública y la concertada, y si llegan estos señores se van a cargar la concertada, cosa que es mentira, y aquí los señores... No, no es verdad. La educación tiene que quedar preservada del debate partidario, yo creo que es uno de nuestros grandes tesoros. En Navarra tenemos un sistema, una red magnífica, y yo creo que potenciarla es lo que nos concierne a todos y trabajar por ella. ¿Quién se atreve a día de hoy a llevarle la contraria o sube barcos? Mucha gente. Empezando por mi hijo, por supuesto, pero en cualquier caso le aseguro que soy persona de diálogo, es verdad que soy vehemente en mis expresiones... Tiene pepito grillo, se lo estoy preguntando a todos los candidatos. ¿Se le pone aquí el pepito grillo? Tengo varios y algunos además que para mí es un honor. Algún día se lo cuento. ¿Cómo se imagina la Navarra dentro de 15 o 20 años? Pues me gustaría creer que una Navarra convencida de que su pluralidad es una oportunidad, una Navarra vertebrada, una Navarra orgullosa de su propia esencia, y sobre todo una Navarra que mire al futuro y al exterior con valentía, con empeño, y con mirada de oportunidad, que mire a Europa fundamentalmente, que mire a Madrid con solidaridad, pero peleona en la defensa de lo propio. Se ha sido muy poco en todo este tiempo, y por lo tanto una Navarra que sea capaz de exportar al mundo la visión de que un mundo solidario es posible. Mucha suerte, Ushue Barcos. Muchísimas gracias. Le digo siempre, cuando me lo dicen estos, mucha suerte. No, muchos votos, pero en fin. Bueno, no le he dicho que tiene los últimos segundos para pedirlo. Ah, pues entonces, si me deja, dejaré el vaso. Y si acaso, bueno, animar primero la participación. Yo creo que es importante que construyamos entre todo ese nuevo parlamento, entre todos los hombres y mujeres de Navarra, y señalar que sí, sí creemos que Geroabay tiene una apuesta por Navarra, por la Navarra del siglo XXI, por la Navarra integrada y de todas y todos, que tiene, yo creo que, la mejor expectativa para construir la Navarra del siglo XXI. Así que pido el voto para Geroabay. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches a todos ustedes. Mañana a las nueve y media, José Miguel Nguyen, candidato de Izquierda de Guerra, nos acompañará en este programa. Muy buenas noches. Gracias a todos.